Este es un día histórico. Ustedes son las primeras autoridades internas de este movimiento que es de todos. Ustedes son las primeras figuras de esta estructura. Cada uno de ustedes, un fuerte abrazo de mi parte. Estamos aquí porque hace menos de 10 días tuvimos nuestras primeras elecciones internas. Fue nuestra primera fiesta democrática. Un proceso limpio y transparente. Desde ahora estamos verdaderamente organizados. Lo que nos da la posibilidad de correr en las elecciones municipales y legislativas para el 2021. Hoy les voy a decir cuál es la única línea que realmente importa. La línea que Nuevas Ideas tiene que seguir. Y es trabajar por nuestra gente. Trabajar por lo que luchamos. Trabajar por el pueblo salvadoreño. Esa es la única línea que Nuevas Ideas tiene que seguir. Todos juntos. Uno solo. Uno solo. Un solo bloque. Para hacer el bien. Porque ser elegido no significa poder. No quiero que se confundan con eso. Ser elegido no significa que me voy a aprovechar del cargo. Para beneficio mío o de un grupo. No se equivoquen con eso tampoco. En eso se transformaron los partidos políticos de El Salvador. En grupos selectos para beneficiar a unos pocos. Y dejaron al resto de salvadoreños olvidados. Eso, señores, no nos puede pasar a nosotros. Nunca permitamos que eso nos pase. Nosotros ahora somos la primera fuerza política del país. Hoy más que nunca tienen la responsabilidad más grande que es responder a las necesidades de la gente. Siempre. Siempre respondamos a las necesidades de la gente. Aquí es donde empieza el trabajo. Su trabajo es unir, escuchar y atender a todos sus departamentos, municipios y comunidades. Ese es el trabajo que van a realizar al salir de acá. Ese es el trabajo que tiene que hacer Nueva Ciudad. Hoy yo quiero que los que estamos aquí hagamos un juramento. Un juramento de honor. Un juramento que sea nuestra guía mientras servimos al partido. Este día, juro, servir al pueblo salvadoreño. Este cargo servirá solo para el beneficio del pueblo. Juro, unir a todos los que conforman a Nuevas Ideas en mi municipio y en mi departamento. Juro, consolidar en un solo trabajo el trabajo arduo en mi territorio. Juro, no perder la esencia de Nuevas Ideas. Recordar que este cargo no es un privilegio, sino una responsabilidad. Juro, que cuidaré esta responsabilidad con lo más preciado, con lo más sagrado. Por eso ser ejemplo de honradez, humildad y sensatez. Este juramento no es conmigo. Es con el pueblo. Con cada miembro de Nuevas Ideas. Hoy, este día, iniciamos el camino para limpiar la Asamblea Legislativa y las alcaldías. Hoy, Nuevas Ideas se ponen en modo batalla para el 2021. Hoy es el día en que Nuevas Ideas seguirán cambiando el país. Todos juntos, cambiaremos a El Salvador. Todos, unidos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios bendiga a Nuevas Ideas. Y que Dios siga yendo a Nuevas Ideas siempre. Gracias. Que Dios los bendiga a todos.